... Al Juan Gobal lo visitaron 4200 personas en este torneo. Esta familia es parte de la estadística. Es un gasto, pero es para apoyar a mi equipo. Nosotros los tres somos futboleros. Tengo que sacarme las notas buenas para venir al estadio. A Leval Rodríguez llegaron 92 personas más que en Limón. ¿Cuánto se gasta más o menos así en familia para venir al estadio? Más o menos 15 mil colones. Los niños no pagan las otradas. Si Limón y Santos dependieran de taquilla, solo vivirían de 3 millones mensuales. Solo Carmelita, Belén y Pérez Celedón vivirían con menos dinero... ...por lo que han recaudado en este campeonato. Y es que la gran tajada se la llevan los cuatro tradicionales... ...que tampoco sobreviven en este torneo. Solo Zapriza ha recaudado más a esta fecha que respecto al torneo de verano por un factor. Alvergo el Clásico y el juego frente a Herediano. Ambos le dieron 73 millones de colones. En el caso de la Liga está a 15 millones por debajo del promedio del torneo anterior. El Herediano, 4 millones por debajo del promedio del torneo de verano. Y Cartaginés, la mitad. Los motivos esgrimidos son muchos. Problemas de acceso a los estadios, las presas, la lluvia. Yo lo veo más a la situación del país. El país no está pasando por una buena situación económica. Uno es el tema del acceso y la otra sería el tema de seguridad. Pero vamos a casos específicos. A Herediano y Cartaginés les hubiese resultado más rentable jugar a puerta cerrada todos sus partidos de este campeonato. Por ejemplo, el partido de Liga, Herediano de Liga Deportiva Alajuelense, que se jugó el 23 de septiembre. Ese partido nos generó pérdidas. Un partido clase A que normalmente deja algo de ganancia, dejó pérdidas. En general, en este campeonato nosotros hemos tenido pérdidas en la mayoría de partidos en casa. Realidades de realidades. Zaprisa y la Liga juntos generan más que todos los 10 equipos del torneo juntos. Pero también sufren con las taquillas. En todos los partidos han hecho promociones especiales. Se le da a las mujeres entrada gratis. En algún momento se abre una gradería para que los chicos de Ligas Menores puedan ir con sus padres también. Una promoción donde usted compra cuatro partidos y obtiene siete partidos. Los siete partidos que nos quedan de este torneo. Y si llegáramos a una semifinal y a una final, eventualmente, también está incluido en ese pase morado. Mujeres gratis. Siempre los niños entran gratis. Competencia tienen de sobra. Cada día hay más opciones para que el público pueda escoger a dónde ir un sábado o un domingo. Pero al menos en este torneo de invierno, en las gradas de los estadios, asustan.